Música Nos encontramos ahora con el señor Servando Zulcahuamán Valdiglesias quien es presidente de la cooperativa Agrofrutícula Bella Abanquina Habernos visitado de éxito y constatar las dificultades y la problemática que tenemos en todos estos valles andinos con relación a la producción de la palta Vamos un poquito conociendo la cooperativa en este caso que usted preside, ¿cuántos socios se integran? Somos 26 socios de ambos sexos ¿Qué área de producción aproximada tienen de palta? Bueno, entre los 26 socios tenemos un área aproximada de cultivo de 30 hectáreas 30 hectáreas exclusivamente de la cooperativa Correcto, ahora como cooperativa ustedes tienen varios avances entre ellos seguramente la cooperación de algunas instituciones del Estado u otras, cuéntenos Definitivamente el que nos apoya en la articulación comercial es cierre portadora En los proyectos de asistencia técnica nos apoya el gobierno regional y también las otras instituciones en forma esporádica, pero no muy constante Además, a mi modo de ver no se cuenta con profesionales idóneos en cuanto a la producción de palta Ahora, además de eso, ¿Agroideas participa en este caso con la cooperativa que usted preside? Sí, participa, Agroideas participa, pero a la cooperativa ha discriminado en una oportunidad cuando nos presentamos al concurso ¿El camioncito que ustedes tienen como cooperativa es producto de los propios socios o de cooperación? Ya, el camioncito es de Procompite, por intermedio del gobierno regional Centrando a la situación de las debilidades que hay para los productores de palta en este valle de Abancay y por qué no decir de la región en general Bueno, aclarando el tema de que usted me dice del camioncito, no solamente es el camioncito Es el primer centro de acopio que también nos ha construido el gobierno regional que está ubicado en el kilómetro 10.5 de la cartera Abancay Lima en una ubicación totalmente excelente ¿Como cooperativa? Como cooperativa, para la cooperativa que va a estar al servicio de todas las asociaciones La cooperativa en el momento está en la obligación y tiene en mente de prestar servicios a todas las asociaciones a dar un esfuerzo mancomunado a fin de que estos valles andinos surjan tengamos otra vivencia, otra realidad ¿Cuáles son las debilidades, en todo caso, repito, para avanzar con su desarrollo competitivo en el sector palta? Bueno, nuestra debilidad primera, primeramente es la falta de un profesional idóneo en la producción de palta ¿En el manejo? En el manejo, en el cultivo o sea, en forma completa en lo que es la palta en la cadena productiva de la palta Venimos hablando, en todo caso, desde la semilla Exactamente, desde la semilla no tenemos profesionales las instituciones no cuentan, a mi modo de ver con un profesional que sea exclusivista o especialista en el cultivo de la palta ¿Y cuáles son las fortalezas? Bueno, las fortalezas, que el valle es hermoso tenemos producción, estamos juntos es de buena calidad ha llegado al exterior por intermedio de las organizaciones que están exportando ha llegado a Italia, a Alemania, a Francia, a España es de buena calidad eso y es orgánico Usted ha señalado, estamos juntos y entonces usted aceptó justamente una designación aun cuando todavía, digamos, están consolidándolo la mesa de los productores de palta es importante que usted nos narre quienes lo integran La mesa técnica de la palta nace por la unidad de todas las instituciones que participaron en una reunión donde se tomó acuerdos y darle la oportunidad de que la cadena productiva de la palta sea más fortalecido y produzca de mejor manera y tal es así que se nombró, se lanzó candidatos en la que ninguna institución ha aceptado dirigir la mesa de trabajo de la palta en Apurima ¿Quiénes lo integran? El gobierno regional, la municipalidad provincial SENASA, agrorural, la dirección regional, DIRCETUR ¿Cierre exportadora? Cierre exportadora Sí, cierre exportadora ¿Universidades? Las universidades y otras ONGs que están en el medio ¿Y cuántas asociaciones de productores? Hay 12 asociaciones de productores en la cuenca del río Pachachaca y el río Chalhuanca entre las provincias de Aymaraes y Abancay ¿Esto no incorpora a los productores de chincheros? No, tienen otra cuenca ellos son de la cuenca del Pampas eso no significa que nosotros no querramos participar sino que tienen otra cuenca y otra salida ellos salen a la ciudad de Lima o a cualquier sitio a vender sus productos por la ruta vía Ayacucho nosotros salimos por la cartera Banca y a Lima por la ruta de Chalhuanca ¿Qué invocamos? ¿Qué se debe hacer para fortalecer? De hecho, la palta de estos valles a la que he mencionado pues ha llegado y seguirá llegando a las mesas más exigentes del mundo pero podemos llegar con mayor cantidad y podemos beneficiar de manera directa en el precio, digo, a nuestros propios compatriotas Bueno, definitivamente lo que nosotros queremos es que acá el gobierno ponga un poquito más de interés por intermedio de alguna institución que por función debe hacerse cargo con un profesional idóneo y el presupuesto alcance la dificultad más grande que tenemos en la fecha es la mosca de la fruta el control y erradicación de la mosca de la fruta es por una parte por la otra es la tecnificación en el cultivo del palto todo esto que se ve es exactamente por voluntad e iniciativa de todos le digo con sinceridad que en Apurimas en esta parte no ha habido un proyecto del gobierno en la instalación de palto a la fecha son inversiones privadas cada uno le cuesta su bolsillo pero si ha habido asistencia técnica usted ha señalado algo referido a la mosca de la fruta en todo caso porque Senasa tiene entre sus tareas es eso ¿no están visitando a los campos? ¿no están haciendo algún muestreo? bueno de muestreo tienen 20 años haciendo tras muestreo y muestreo pero no hay solución lo que se quiere es que se formule un proyecto como debe ser la que ya se ha hecho gracias a iniciativa de la cooperativa agrofrutícola bella banquina quien ha pedido su proyecto hace tres años se hizo el proyecto llegó la observación y murió ahí nuevamente por iniciativa de la mesa de trabajo a la que también me honro en presidir en forma circunstancial hemos vuelto a reiterar que se haga efectivo ese proyecto entonces hoy el gobierno regional está tomando interés por intermedio de Senasa en esta vez si el proyecto de acuerdo a la información que tenemos va a ser fuerte o sea va a ser regional y debía ser interregional teniendo en cuenta que a Ayacucho ya funciona el control y erradicación de la mosca de la fruta quedando esta parte de Apurímac Abancayayaymaraes Tambobamba la cuenca del río Apurímac que pertenece también a la ciudad del Cusco que ellos también deben ser parte de esto ya se han instalado las mesas de control que no nos dejan salir la fruta no nos dejan salir la fruta cualquier variedad de fruta la mosca de la fruta no exclusivamente ataca la palta en las tuberosas le indico que es que está afectando al zapaño a la calabaza y por qué no decir rocoto el ají Pymes Perú